Música Ay, 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 ya no me hagan patrón Ay, 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 ya no me hagan patrón Ay, 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 me sirve para mi amor Ay, 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 me sirve para mi amor Dime besa mi amor, yo lo necesito así contigo Porque yo te amo Y yo te amo Ay, 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 ya no me hagan patrón Ay, 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 ya no me hagan patrón Ay, 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 me sirve para mi amor Ay, 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 te lo sigo con tu amor Son los chingos Son los chingos de Caliente Arriba la barito, salgan la barito Son los chingos ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!